Creo que sobre entrenamiento hemos aclarado bastantes cosas también sobre nutrición y antes hemos hablado un poco sobre el tema de la vitamina D así que vamos a hablar un último bloque de la entrevista sobre vitamina D que no sé cómo vas tú de tiempo si vas bien mal porque me has dicho antes que había algunas preguntas pero si quieres empezamos a hacerlas y si tú ves que vas mal de tiempo me dices bueno vamos a ir cortando No te preocupes, dale Bueno, lo primero hemos hablado antes de la vitamina D como suplemento pero la vitamina D es mucho más que un suplemento entonces quiero que nos expliques en primer lugar qué es la vitamina D y qué funciones tendría en nuestro cuerpo Pues la vitamina D es una vitamina hidrosoluble que actúa en el cuerpo como una hormona es decir, más que una función puramente de una vitamina como sería la C actúa más como una hormona no me sale la palabra atravesando las membranas lipídicas de la célula y llega de hecho a casi todas las células del cuerpo y regula innumerables procesos desde la regulación de los latidos del corazón a la síntesis proteica a colesterol de hecho se une hasta la hormona que transporta andrógenos quiere decir, la vitamina D es fundamental para un ciclo vital normal y para un ciclo de un deportista es fundamental de hecho, creo que se nos mete mucho miedo con el tema del sol y protegerse del sol cremas solares y es que el ser humano está preparado para el metabolismo solar desde los ancestros y ancestros lo que no estamos preparados es para la luz azul de las televisiones pero para la vitamina o sea, para la luz solar desde... creo que hay una deficiencia horrible por eso es como que medio indigna explicarlo a ver, de hecho el problema es que tenemos una deficiencia de luz solar durante todo el año y luego llegamos y el primer día del verano nos ponemos ahí ocho horas y eso sí es problemático el problema no es que te dé el sol en sí es que lo hacemos... es que somos un poco salvajes sí, tal cual y háblanos un poquito más sobre las funciones específicas que cumple la vitamina D por ejemplo, en el sistema inmune te voy a ir diciendo yo algunas cosas para ir guiando lo primero sería en el sistema inmune qué funciones puede tener y la importancia sí, porque es un tema tan amplio que en el sistema inmune pues desde el papel en embarazadas que se ve que con unos niveles muy bajos de vitamina D puede haber incluso malformaciones del feto hasta en deportistas que son innumerables los estudios de gente incluso que tiene mayor posibilidad de longevidad en situaciones extremas como en frío a rendimiento atlético es que es como acabamos antes del sistema nervioso no se puede segregar el sistema nervioso del inmune y del músculo esquelético incluso ni la función cognitiva entonces el papel de la vitamina D en el sistema inmune es que a nivel de sintetización de minerales es que lo podría abarcar desde tantos puntos que no me sale ninguno pero su papel en el sistema inmune es brutal es básico es básico unos niveles de vitamina D sobre todo para deportistas es fundamental fundamental por ejemplo podría hablar específicamente sobre el tema de la absorción del calcio y del fósforo o el metabolismo de la glucosa claro es que es algo que quería mencionar pero como es algo que está ya tan jepeado el tema del fósforo y del calcio sí que es cierto que por ejemplo la vitamina D mejora la absorción del calcio creo que para un deportista es de los factores menos interesantes en ese sentido porque realmente lo que es llevar a cabo una práctica deportiva intensa va a favorecer incluso muchísimo más la fijación del calcio en el hueso los niveles 10 F1 a nivel de crecimiento también de fijación de calcio la absorción de micronutrientes con la vitamina D es muchísimo más amplia más allá del calcio y del fósforo que es lo que suele decir todo el mundo y al final es algo casi clandestino que hace la vitamina D al lado de todo lo que hace es que es demasiado amplio entonces si me vas guiando tú mejor porque si no yo me pierdo un poco por la rama vale por ejemplo cómo afecta al cerebro al sistema cognitivo en tema de depresiones cómo puede pues se ve aumentado bastante favorablemente los puntos en el estado anímico y gente con niveles bajos de vitamina D aparte la gente que tiene depresión como que suele más meterse en casa estar un poco de hecho hay por ejemplo patrones como la agorafobia que es gente que tiende a estar más en casa y al final acaba entendiendo una depresión y esto también se vincula pues con un déficit de vitamina D no exponerse al entorno a un entorno digamos externo muchas veces se menciona con el tema de la sociabilización y que caemos en la depresión pero también los niveles de vitamina D son fundamentales para el estado anímico el rendimiento cognitivo de hecho un déficit de vitamina D puntúa negativamente en muchas pruebas cognitivas y fundamental a nivel psicológico fundamental para mayor generación de melatonina inducción al sueño para una fase más profunda simplemente hablando del sueño y el rol de la vitamina D podríamos mencionar bastantes cosas la verdad es que es fundamental para disminuir un poco las constantes vitales si hablamos de ansiedad sí fundamental para el sistema nervioso en general fundamental la vitamina D vale y antes hablabas sobre que la vitamina D es prácticamente una hormona y hablando de hormona hay una que se le da mucha importancia en el mundo de la musculación que es la testosterona entonces quiero que me expliques si existe relación entre la vitamina D y la testosterona existe relación pero no la relación de que la vitamina D incrementa la testosterona sí que es cierto que la incrementan estados de hipogonadismo pero lo que lo más reseñable es que con niveles bajos de vitamina D hay niveles bajos de testosterona y no solo afecta a los chicos sino también a las chicas entonces un nivel adecuado de vitamina D te permite tener unos niveles óptimos de testosterona y su déficit te va a llevar a un peor rendimiento deportivo y una peor síntesis de proteínas por déficit de testosterona y vitamina D pero la vitamina D no incrementa la testosterona en tanto y cuanto tú puedas notarlo como culturista runner powerlifter o lo que sea no claro lo que quiere decir que si tienes un déficit de vitamina D se van a ver mermados digamos tus niveles de testosterona pero si tienes unos niveles óptimos de vitamina D que introduzcan más vitamina D en tu cuerpo no vas a suponer que se incrementen más allá de los niveles normales los niveles de testosterona correcto es más hay estudios con supra dosificaciones bestiales de vitamina D pongamos por caso que yo una persona que me dice de hecho ahora cada vez se mira más los niveles de vitamina D en analíticas pero antes pongamos que una persona me dice que toma poco el sol porque trabaja en oficina y después se va al gimnasio con luz artificial entonces pongamos que yo le diga pues tómate mil unidades de vitamina D vale pero hay estudios incluso con 40.000 unidades de vitamina D lo cual es una burrada y esto a la larga acaba creando toxicidad porque es una vitamina liposoluble que se acumula en el tejido adiposo entonces acabas creando una toxicidad y no se ven incrementados los niveles de testosterona es decir supra dosificar con vitamina D no va a hacer que seas un culturista ni que incrementes tu masa muscular con el mero hecho de incrementar la testosterona por otros factores inmunes neurológicos por lo que sea si por la testosterona no de hecho y esto es un poco off topic aquí pero se busca mucho el suplemento mágico que aumente la testosterona ¿tú crees que hasta ahora existe alguno? la propia testosterona de forma exógena sí claro que ese suplemento no es claro es que cualquier tipo de suplemento que hay en el mercado que pueda favorecer la liberación de LH que es la hormona luteinizante que pueda mejorar el transporte es que realmente lo único que puede favorecer un poco el uso de la testosterona es que no quiero mencionar pero aquellos suplementos que reduzcan el nivel de estrógenos pero es que esto tampoco es sostenible en el tiempo porque al final esto se retroalimenta por feedback y el hipotálamo regula los niveles de testosterona es decir no si quieres aumentar la testosterona tendrás que usar testosterona buscar el incremento de testosterona con ZMA con no lo que puedes es que me gusta mucho incidir en esto es promover un buen descanso promover una buena alimentación para dentro de tu perfil biológico tener unos niveles de testosterona adecuados dentro de tu margen biológico genético no no aumentar eso no funciona así que claramente al final los hábitos van a ser lo más saludable por encima de la testosterona exógena y cualquier otra cosa y ahora siguiendo con la vitamina D hablas de que hay muchísimo déficit de vitamina D y me gustaría saber si crees que los niveles de vitamina D que se consideran como normales es que son demasiado altos o que realmente existe un déficit real por nuestro estilo de vida existe un déficit real y nosotros que somos de España a mí me da pena que un o sea me da pena es una forma de hablar pero siento un poco de no sé cómo explicarlo que un país tan cálido y que tengamos tan buen clima que la gente tenga tanto déficit y es que creo que seguimos un ya no solo en este aspecto pero que seguimos un ritmo de vida muy antinatura quiero decir llevamos nuestro organismo a un contexto para el cual no ha sido diseñado apartarnos del ciclo del sol apartarnos incluso la cronodirrupción con esta rotura de horarios con tanta luz con tantos estímulos llevamos nuestro organismo a un estado de estrés y de falta de de nutrientes esenciales como son la vitamina D que nos pasen una factura bestial a nivel neurológico a nivel deportivo y a nivel de salud en general de hecho la microbiota una cronodirrupción es es brutal para la microbiota y una alteración en la microbiota es brutal como por aquí está vale y ya que he entrado un poco en esto ¿cuáles crees que son los principales defectos que causarían nosotros un déficit de vitamina D? muchos pero quizá el que más destacaría sería el papel del sistema inmune y mayor vulnerabilidad a gripes a infecciones sobre todo a gripes la típica persona que coge tres gripes en un año y tiene que estar en cama a mí eso hace años que no me pasa me puede pasar un día que pues me pilla una infección grande y tal pero porque el virus tiene un potencial fuerte pero por mi sistema inmune estar débil al menos yo intento evitarlo y esto pues viene hablado no solo por el ejercicio por la alimentación sino por una exposición adecuada al sol de hecho la exposición adecuada al sol es la forma más bioactiva de la vitamina D luego los suplementos pues parcheamos pero es como todo suplemento parchea nuestro nosotros somos quienes debemos exponernos un poco más a la vitamina D lo siento por el perro no sé si lo escucháis pero si se escucha pero bueno no se puede hacer nada y habla sobre el déficit de vitamina D pero también ha hablado antes por ejemplo sobre estudios que se han hecho con 40.000 unidades de vitamina D y esto al final calzó un exceso de vitamina D un exceso de vitamina D también puede ser perjudicial sí puede ser perjudicial lo que sucede en muchas ocasiones es que por ejemplo cada vez se recomienda más desde organismos digamos oficiales la suplementación con vitamina D de hecho incluso algún médico ahora que no sé por casos cercanos que pues tómese vitamina D vaya a la farmacia y tómese vitamina D vale lo que sucede es que la gente entra en algunos foros algunas webs y ve la peligrosidad de la toxicidad de la vitamina D para crear una toxicidad tenemos que supra dosificar muchísimo con vitamina D quiere decir la peligrosidad es muy 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 nula muy mínima entonces no hay ningún tipo de problema en términos generales con la suplementación ni es tóxica ni crea alteraciones de ningún tipo ni ni malestar estomacal ni de hecho si crea algún tipo de malestar es por algún tipo de excipiente que traiga el suplemento pero por la vitamina D no y si decidimos suplementarnos que sea vitamina D3 no D2 es más biodisponible vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena que no no p lo es III v v a 're yo